¡Suscríbete! 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 La chicha la compre a Daniel Lucero hace cinco años, creo. O seis, no me acuerdo. Cinco, creo. Cuando era nueva. La verdad que la llevé, es una yegua que me encanta. La llevé a Inglaterra. La jugué dos años en Inglaterra. Sacó premio en la Copa de Reina. Sacó premio a la mejor yegua de la temporada. La traje el año pasado. La llevé a Parkville, que no la pude jugar porque tuvo un problemito en la mano y me la traje para acá. Y bueno, es una de las yeguas, la verdad que me encanta. Este año fue impresionante como me anduvo. Es una yegua que es chiquita, que hace que la bocha la veas mucho más grande. Tiene un tamaño espectacular. Y una de las virtudes más grandes que tiene es la aceleración que tiene. Cuando salís de abajo, es muy difícil siempre sacar bastante distancia a los demás caballos porque es impresionante lo fuerte que sale. Después tiene una boca tremenda, corre todo el chakra igual, no se cansa. La verdad que el fin de semana de estos últimos partidos me anduvo impresionante. La verdad que hoy vinimos a hacer entrega de la manta a la mejor de la temporada, a la olichicha. Cumpliendo con lo que corresponde, como la asociación venir a entregarle su manta y muy contento. Una yegua muy completa. Bueno, la vimos en la final, la vimos en Herlingham, la venimos viendo. Y aparte tiene algo especial para la asociación. La abuela de la chicha fue vendida en el primer remate de la Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Puebla, ya en el año 85-86. Era una yegua de cría de Alfredo Harriot, la cascarita. Así que está marcando un poco la tendencia de lo que nosotros siempre quisimos imponer, que fue criar con niñas maternas. Y lo dijimos en el artículo hace dos años, cuando hicimos el artículo de las niñas maternas, la pusimos como ejemplo que venía de ganar en Inglaterra, la chicha, y marcamos lo que era su línea materna, que abajo es la cicatriz, donde se une con la línea de la simpática de Arlestina. Así que, bueno, creo que para la asociación de criadores el conjunto de cosas demuestra un camino que venimos construyendo importante donde los criadores se pueden basar en crear con niñas maternas. La jugué en el cuarto, que debe haber jugado cuatro minutos y pico, creo, cinco, y la volví a meter en el octavo, que también jugó estos cuatro minutos, creo. Pero nada, me bajé, no sé por qué me bajé, pero me andó espectacular. Yo ya sabía que era entrar a las cinco llevas buenas mías, así que la guardé. Arrancó a jugar en Herlingham, los primeros partidos por ahí, fue una lleva que es muy mantenida, me costó, nos costó bajar un poco los kilos, entonces la jugué poco en los primeros partidos de Herlingham, pero ya semifinal y final de Herlingham jugó mucho. Y nada, y Palermo fue impresionante, cada partido me iba andando mejor. Sí, tuvo una gran final, tuvo un gran torneo y una gran temporada, es una llegua que viene confirmada ya con premios en Inglaterra, hace dos años, hace dos y tres años, y la verdad que viene de una genética muy de polo, que bueno, como resultado fue la mejor, la mejor yegua por lo argentino en la final, y ya nominado dos veces en otros partidos. y bueno, lo ves a Juan Martín arriba de esta yegua y se destaca, se destaca por sí solo y con esta yegua más. Sí, estoy muy contento, porque es una yegua que viene, que la venimos luchando de hace rato, una yegua muy completa, muy, cómo te puedo decir, se hace querer, tiene todas las condiciones, y en verdad estoy muy contento por el esfuerzo como este, para llegar a ganar este premio. Empezamos de menor a mayor, ¿no?, en el training, y creo que logramos el training justo, para el momento justo, que es lo que siempre buscamos, ¿no?, estar al mejor nivel en el último partido, y se nos dio, se nos dio, la verdad que se nos dio, y estamos muy felices. Sí, la verdad que el premio es espectacular, y la verdad que para mí, pero para los chicos que están todos los días trabajando, está Raúl, está Roque, está Martín, está Ale, el abuelo, como yo , bocha, ni hablar de bocha, ni hablar de bocha, ni hablar de bocha, ni hablar de botín de mano, lo veterinario, la rusa, que quiero agradecerle a ellos, que creo que gracias a ellos, la chicha, anduvo como anduvo estos partidos. Nosotros respetamos los premios que van dando los jurados durante todo el torneo, durante toda la triple corona. De manera que cuando llega la final, nosotros adjudicamos puntajes por las nominaciones que son utilizadas para el ranking y también puntajes por la premiación, el mejor producto por lo argentino en las tres finales, Tortugas, Herlium y Palermo. Y esta yegua por puntaje superó a las demás, bueno, estaba la receta de Jordi en segundo puesto y la Cherofi también que habían sacado, pero bueno, en cuanto a nominaciones y premiación, fue la yegua con más puntaje. Obviamente que es el premio de toda la organización y de hecho vos los ves, no solamente con Juan Martín sino con todos los colistas, como comparten los premios junto con su grupo de colaboradores, empezando por el pescicero y el veterinario y todos los ayudantes. Realmente se nota cómo lo disfrutan y todo el equipo está dispuesto y feliz de poder recibir este premio.